El pre de ciencias exactas Silberto Álvarez Aroche vuelve a ser ejemplo de crecimiento ante las actuales batallas de la revolución. La institución académica que funcionó como centro de aislamiento en la estructura sanitaria de Granma frente a la COVID-19 acogió a 667 sospechosos de la enfermedad durante los meses marzo, abril y mayo. Es importante destacar la labor que llevó a cabo todo el colectivo de trabajadores de este centro realizando un sinnúmero de actividades, la transformación de las residencias en salas de hospitales, la limpieza y agenización de los mismos, la elaboración de los alimentos, el traslado de los alimentos hacia las residencias en el área verde, un área bastante peligrosa. Por el desempeño de sus trabajadores como personal de apoyo ante la pandemia, el centro recibió el sello no personalizado Valientes por la Vida, que otorga por única vez el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte. El reconocimiento les fue entregado en acto político-cultural por Danely Sochoa Cruzata, secretaria general de este sindicato en Granma. Tuvimos en cuenta la más llamada Martiana que dice que ayudar a los otros no es solamente parte del deber, sino también parte de la felicidad que se siente en un regocijo de saber que estamos haciendo el bien, como nos ha enseñado e inculcado siempre el máximo dirigente de la revolución, nuestro querido y eterno comandante Fidel Castro Ruz. En el acto se otorgó además a propuesta del Secretariado Provincial la distinción Rafael María de Vendive por 20 a 25 años de labor a los educadores Asterio Marrero, Alicia Vásquez, Mercedes Estrada, Reinaldo Ballester y Lourdes González, merecido reconocimiento por su entrega en el proceso de formación de las nuevas generaciones. Cati Busca León, en directo.